Mi nombre es Artemis Lopera, soy la propietaria de la ferretería Perro Llaves. Siempre quisimos tener un negocio porque habíamos sido empleados y normalmente el sueño de todos es tener su propio negocio y generar empleo. El día a día en el negocio es maravilloso, todo el tiempo estamos atendiendo clientes, todo el tiempo estamos organizando mercancía, siempre todos tenemos algo para hacer. Estamos manejando el programa de Dina y Mintic que se llama Mi Ferretero. Dina inicialmente nos dio una capacitación, nos enseñó a manejarlo, nos lo instaló en el computador, nos sirve a los comerciantes para manejar los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los proveedores. Lo que me demoraba una hora, hora y media relacionando las facturas, ahora lo hago en 10, 15 minutos, me saca el informe de una cuánto debo, entonces eso me permite llevar una relación de cómo va mi negocio. Uno no tiene que tener un equipo con demasiada tecnología, es un programa buenísimo. Cuando empezamos el negocio solo había un empleado. Afortunadamente el negocio ha ido mejorando y hemos podido generar más empleo, en el momento ya somos cuatro empleados. La familia Ferro Llave sigue creciendo y la idea es poder generar mucho más empleo.